Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar esta tutoría del tema 6. Ya sabéis que estamos en el nivel 1 de Lengua Castellana y Literatura y estamos viendo los tipos de textos. En este caso vamos a ver el diálogo, que es una de las tipologías textuales que nos podemos encontrar en el examen dentro de un texto narrativo, por ejemplo, o directamente de un texto solamente dialogal. El diálogo, como sabéis, y como viene en la página 127, consiste en el intercambio directo de información entre dos o más personas. Esas dos o más personas se comunican, pensamientos, ideas, opiniones, etc. Y bueno, el diálogo se da en las conversaciones, en los coloquios, en las entrevistas, en las obras de teatro. Puede ser de carácter oral o de carácter escrito. Esos son los dos tipos principales de diálogo que hay. Dentro del diálogo oral, las características las tenemos también en esta página 127. Vamos a ir viéndolas. Las personas en este tipo de diálogos intervienen y se llaman interlocutores. Se llaman así las personas que intervienen en este diálogo. Además, se combina el lenguaje oral con el corporal. O sea, estamos hablando de que las personas, aparte de con las palabras, comunican con los gestos de sus manos, con las expresiones de su cara. Entonces, todo eso lo llamamos lenguaje corporal. Además, hablamos de que hay elocución, ilocución y perlocución. Es decir, lo que se dice, lo que se quiere decir y lo que se pretende conseguir con lo que se ha dicho. Esas son las tres definiciones de elocución, ilocución y perlocución. Bueno, también decir que es muy expresivo porque, como hemos dicho, intervienen los gestos, la entonación, la actitud, la expresión facial. Además, es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. Suelen producirse algunos errores en el lenguaje o cierta falta de corrección, vulgarismos, etc. Pero, como lo que tratamos es de expresar y de comunicar, pues digamos que nos vale, entre comillas. Por eso, tenemos esa capacidad para asumir algunos errores de nuestro interlocutor y nuestros. También tenemos que saber que, para poder dialogar, hemos de respetar el turno de palabra. Hay que saber escuchar. Muchas veces, no nos entendemos con alguien porque no sabemos escuchar o porque no nos escuchan. Y las opiniones. O sea, no solamente respetar y oír, sino respetar las opiniones. O sea, lo que nos digan, sea lo que sea, pues que sepamos encajarlo y sepamos responder adecuadamente y admitirlo. Bien, vamos a ver ahora la otra manera de dialogar que es de manera escrita. Y bueno, se utiliza mucho en el cuento y la novela, es decir, en la literatura. Da vivacidad, da rapidez, da un poquito de dinamismo al relato. Además, le da veracidad, le da ciertos toques de realidad. Es la forma que utiliza habitualmente el teatro. Es menos expresivo y espontáneo que el oral, está claro, porque está escrito y no viene acompañado de esa espontaneidad propia del que hablas en un guión. No tiene errores, no suele tenerlos porque se corrige, se revisan los textos. Los signos de puntuación son muy importantes porque van a marcar, pues eso, cuando no hay una voz, van a marcar cómo se debe interpretar lo escrito. Los elementos son los interlocutores, las acotaciones y el contexto. Bueno, tenemos aquí en nuestro cuadro una serie de diferencias entre diálogo oral y diálogo escrito. Se contraponen las características y así, bueno, pues podéis estudiarlo más fácilmente, ¿vale? Os recomiendo que lo reviséis tranquilamente en casa y lo tengáis en cuenta. Vamos a ver el siguiente punto. Dentro de las formas de comunicación oral, veremos primero esa oral espontánea o conversación. Luego veremos las planificadas, ¿vale? Primero vamos a ver estas que están en la página 129. Una conversación es un diálogo entre dos o más personas. Frecuentemente, ya sabéis, nos comunicamos por medio de la conversación. Este tipo de comunicación se desarrolla siempre en forma de diálogo. Se denomina espontánea porque no está organizada, ni siquiera está prevista. Hay veces que sí, que vamos a hablar con alguien y decimos, hoy voy a hablar con esta persona, ¿no? Y preparamos un poco lo que queremos transmitir. Pero hay otras en las que ni siquiera lo tenemos planificado y por eso en esa improvisación hay muchísima espontaneidad, ¿no? Mucho gesto, mucho intercambio de mensaje rápido. Dentro de la estructura de la conversación se suele presentar una serie de puntos, los que tenemos en la página 129 al final. La apertura, la orientación, el desarrollo y la conclusión. La apertura es, bueno, pues es una manera de dar paso a ese diálogo, es una indicación de que queremos hablar de algo. También puede ser un saludo, una llamada de atención. La orientación, la segunda fase, pues es en la que introducimos el tema, ¿no? Vamos al grano de la cuestión, como se suele decir. Es decir, el desarrollo está formado por varias intervenciones de ambos interlocutores donde intercambian opiniones. Además, se van introduciendo temas nuevos que se mezclan con el principal que habíamos introducido. Entonces tenemos que volver a retomar o a reconducir el tema. En fin, esto ya sabéis que se suele producir cuando hablamos. Y, por último, la conclusión, donde clausuramos el tema, finalizamos el diálogo y, bueno, pues cerramos esa conversación. Que ese es el último paso, ¿vale? El cierre, la parte final. Donde antes era un saludo lo que iniciamos, pues ahora puede ser una despedida. Bien, la comunicación oral planificada es ese otro tipo de comunicación oral. Y dentro de ella diferenciamos dos tipos más, que son la multidireccional, donde hay varios interlocutores, o la unidireccional, donde hay un solo emisor y el resto escuchan, ¿vale? El resto son oyentes. Este tipo de comunicación oral tiene planificado el tema o los temas de antemano. Además que así se puede decir que tiene planificado también quién va a asistir. Por ejemplo, estamos hablando de la multidireccional. Por ejemplo, cuando vemos un debate, cuando hay una asamblea, un coloquio, siempre, bueno, pues aunque haya varios tipos, siempre sabemos quién va a asistir, qué van a contar, incluso qué postura van a mantener, ¿vale? Bueno, leemos las diferentes formas de comunicación porque en el examen puede aparecer alguna de ellas para que la describáis y la comentéis, el debate, la tertulia, el coloquio y la entrevista, ¿vale? Las leís tranquilamente en casa, no presentan ningún problema, por lo que, como os digo, simplemente las vais a leer en casa y vais a extraer vuestras conclusiones, ¿no? Pero pueden aparecer en el examen. Ahora lo que vamos a ver es la comunicación unidireccional. Esa es la que os decía que interviene un único emisor que se dirige a los oyentes. Por ejemplo, el discurso, la conferencia o la arenga. Estas formas individuales de comunicación oral presentan un lenguaje mucho más cuidado, formal, prestando mucha atención a la organización del texto, a la estructura, porque tienen un carácter, incluso, como os digo, solemne, como os dice aquí el texto. Las dos principales son el discurso y la conferencia. Entonces, igual que el resto, las leemos en casa porque en el examen puede aparecer una pregunta en la que, digamos, explica en qué consiste un discurso, qué tipo de comunicación es y sus características, ¿no? Entonces, tendremos que saber todo esto que nos deja aquí escrito el temario. Vamos al último punto de nuestro tema, la reproducción del diálogo, porque el diálogo reproduce lo que dice un individuo, como hemos dicho, o varios, ¿no? Es característico de la lengua oral, aunque aparece también en la escrita. Hay tres formas de transcribir los diálogos, el directo, estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. Bueno, es muy fácil diferenciarlos. El estilo directo es la reproducción literal, o sea, textualmente lo que dice cada interlocutor. Cada intervención se escribe en línea aparte, encabezada por un guión, ¿vale? O por el nombre del interlocutor. El estilo indirecto, pues es aquel en el que el narrador reproduce con sus palabras lo que dicen los personajes. O sea, no se dice con una raya lo que dice directamente el personaje, sino que decimos lo que ha dicho. Por ejemplo, la madre le dijo a Ana que no olvidara que su hermana estaba durmiendo, ¿veis? No dice, no olvides que tu hermana estaba durmiendo, que sería el estilo directo, sino que dice la madre, le dijo a Ana que... etc. Luego, el tercer o la tercer variante es el estilo indirecto libre. Es una variante del estilo indirecto, como su nombre indica. En este tipo de estilos lo que hace el narrador es reproducir lo dicho sin que aparezcan comillas, sin guiones, ¿vale? De una manera libre. Por ejemplo, Pedro, pero don Antonio contestaba con risas irónicas que desesperaban al pobre viejo. Vaya unas ideas rancias. ¿De dónde salía para atreverse a hablar contra un negocio tan legal y admitido por todos? O sea, lo está introduciendo lo que ha dicho el personaje sin decir, pero don Antonio dijo... ¿Vale? Esa es la diferencia. Bueno, por último, los tipos de discurso que aparecen en la página 136. Hay varios tipos de discurso, el leído, el memorizado, el improvisado, los discursos estempore. Todos estos, bueno, no hace falta que los estudiéis de memoria, simplemente que sepáis que existen y que sepáis que, bueno, más o menos, qué significan. ¿Vale? Bien, pues con esto hemos terminado el tema. Os recomiendo que, bueno, que lo repaséis, que reviséis. Antes de hacer los ejercicios de autovaluación también tenéis aquí los tipos de conversadores. Que tampoco hay que estudiarlo de memoria, sino simplemente leerlo. Y, bueno, pues lo más importante, os lo he ido marcando del tema y espero que os haya resultado útil. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente tutoría. Gracias.